Nadie sabe cuánto tiempo Traía cargando amargura Como recuerdo a mi viejo Y sus tantas aventuras Se le volvieron los años Y en su rostro una madeja Y transformó su sonrisa Tan solo por una mueca Si encuentras en tu camino A un hombre que va llorando Dile que a diario en mi rezo Su nombre voy pronunciando Por señas de mi ojos tristes Y herido su corazón Es alto y de pelo blanco Su mirada es puro amor Ese señor de las canas En las buenas y en las malas Siempre supo responder Fue pobre allá en su infancia Tuvo un poco de ignorancia Pero lo logró vencer Si encuentras en tu camino A un hombre que va llorando Dile que a diario en mi rezo Su nombre voy pronunciando Fundador de mil veredas De pueblos y calles viejas Ahí quedaron sus años Ahí acabaron sus viejas Ainho 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 Gracias.